¡Muy buenas gente! Vamos a meternos aquí en el último capítulo, en el capítulo 14 donde nos vamos a encontrar... Un segundito que estoy aquí mirando todo. Sentomaru, wow, Sentomaru. Pinta difícil, he estado viendo por ahí cosillas. Voy a ir doble a Okiji y vamos a ver qué tal se da la cosa. Porque lo he intentado una vez y he ido doble a Okiji pero me he cogido tres personajes que eran Strikers y he dicho, vale, ¿por qué he hecho eso? Así que este es el segundo intento y vamos a ver si sale algo mejor. Voy a buscar a Sentomaru para deciros qué tal es como personaje o si da un poco de sida. Vamos a ver. Es un Fighter Powerhouse de PSI de 4 estrellas y con 20 de coste. Bueno, podría meterse en un equipo de Sengoku con 4 de combo y 3 sockets. Me da tiempo de decirlo todo porque aquí, madre mía, el Kuma este no muere. A nivel 99, 2200 de vida, 1000 de ataque y 214 de RGV en stats. Es muy flojo. La habilidad de Capitán boostea el ataque de los Powerhouse por 2,5 si tenemos la vida a tope. Y de especial hace 20.000 de daño fijo a un enemigo. Algo así como Enel. Enel se lo hace a todos, este se lo hace a un único enemigo. Y cambia el orbe del Capitán Amigo a orbe bueno. Bueno, bueno. Y bueno, para evolucionarlo es curioso porque necesitaremos uno de los Evolvers amarillo. Ya sea un caballito normal, pingüino, cangrejo. Y uno de los pacifistas, estos que nos salen. Acaba de salir el verde. Pues uno de estos. Y la verdad es que no me convence para nada. Será muy divertido farmearle, pero a mí no me convence. Bueno, yo de hecho no lo farmearía nunca. Porque esto es súper largo. La verdad es que es súper largo. Así que... A ver. A ver en qué se tercia la cosa. Bueno, iba a hablar también un poco de la misión. Y se me ha pasado. Vale. Nos meten parálisis. Creo que... Bueno, ha salido ya. No sé si he grabado esa misión. No entiendo muy bien lo de la parálisis. No sé si te jode la cadena directamente. O puedes hacer un perfect aunque no le puedas pegar. Eso dejármelo en los comentarios. Porque yo sinceramente no tengo ni idea. Y vamos a ver. Sentomaru. Tiene 1,3 millones de vida. Un pelín más. 320.000. Y bueno. De preventivo se va a poner un escudo de 25 golpes. Y al 50... Me cago en la parálisis, eh. Al 50% de la vida se pone defensa y protección contra Usuk. Durante... Pues... Turnos infinitos. Y al 20% menos nos atacará cada turno. Ataca cada dos turnos quitando 6.880. Lo suyo es llevar un equipo int. Que tenga un par de ints. Como Aokiji por ejemplo. Y Usup. La verdad es que podemos usar Usup en muchas de estas ocasiones. Contra los pacifistas. Porque... La verdad es que no son tontería. Quitan bastante. Hay que tener mucho cuidado con esos 10.000 que quitan. Creo que... Tengo que recordar. Ahora lo veo. Madre mía. No lo mato. Sí. 10.100. Y ahora mismo pues me salen todos los Mega Orbes buenos. Que me podían haber salido antes para matarle. Pero no. Así que... Joder. Prefiero un Orbe de carne ahora mismo que Orbes buenos. Sinceramente. Vamos a ver. Aquí estamos. Y... Smoker que lo remata. He traído a Alvida y a Smoker especialmente. Por si necesitaba reducir daño. Que veo que sí. Y he traído como Striker amarillo a Rakuyo. No tenía más. Y digo. Pues bueno. ¿Qué meto? ¿Un azul o un amarillo? Y me ha convencido Rakuyo. Así que lo he metido a él. Un azul. Pues podéis meterlo también. En vez de Rakuyo. No pasa nada. La verdad es que... Por ejemplo. El Usup. El Usup azul. De... 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 El Log Usup. Que es azul. Es Striker. No es Shooter. Así que podéis utilizarle. Por ejemplo. Aquí como tengo unos Orbes increíbles. Vamos a tirar aquí de repertorio. A ver si lo mato en... En estos... Dos turnos. Porque me vendría muy bien que no me hiciera más daño. Vale, vale. De sobra, de sobra. Seiscientos cuarenta y nueve mil. Espérate. Madre mía que me hace la liada. Madre mía que tengo Orbes malos dos turnos seguidos. Me ha hecho la liada. Increíble. Increíble la liada de Kuma. Vale. No había caído en eso. Sinceramente no sé... No... Madre mía que liada. Que fail. Aprovecho el daño de Olvida. Ya que la he usado. Y ahora mismo pues... A... A ganar turnos. Y a perder Orbes malos. Me ataco con Aokiji. Porque seguramente lo mate. Ah bueno. Que me los... Vas a cambiar todo el rato. Pues bueno. Mira. Mejor. Así que... Vale. Me voy a reventar. Perfecto. Y mira. Me ha dropeado un pacifista. Podría evolucionar a Sentomaru. Que si me sale ahora mismo... En este primer run. Bueno. Si me lo paso en este run. Si no hago otro intento. Y lo vuelvo a agravar. Si me dropea Sentomaru en este run. Pues... Lo haría. Lo evolucionaría. Aunque se quedaría también en la caja. Porque no me parece un personaje bueno. La verdad es que esta isla es... Quitando a Keith. Que puede ser un... Un Capitán Driven decente. Porque Capitán es Free Spirit. Como lo ya había. Calgara por ejemplo. Pero bueno. Driven Free to Play. Creo que solo está él. O por lo menos ahora solo le tenemos a él. Así que... Quitando a eso. El resto de personajes farmeables en esta isla. Deja un poco que desear. No me atrae a mi venir aquí. Y a farmear nada. Así que... Como vamos a estar aquí con este Kuma bastante rato. Tiro de Smoker. Que bueno. Me quitará... Eh... Eh... La mitad. Smoker es un reductor de 50%. Y... Madre mía que poco quita Rakuyo. 5.000. Vale. No va a dar tiempo a protegerme otra vez con... Con Smoker. La verdad es que... Es una putada. Pero bueno. Si fuese en 4 turnos. Ya sería un poco chetada. A ver. También lo que podían salirme es... Orbes decentes en Rakuyo. No quiero gastar su habilidad. Por si tengo que gastarla en... En la última fase. Aunque ahora que he caído... Eh... Gastarla en la última fase sería... Meter la pata. Porque... Teniendo aquí de Capitan. Poniéndole Orbe malo encima. Pues sería una... Una cagada bastante interesante. Así que creo que ya me he cargado a todos los... Todos los pacifistas. De todos los colores. No sé si me falta alguno. No sé si me falta alguno. Pero bueno. El último será Sentomaru. Eso sí que sí. Y... La verdad es que no... No creo que ofrezca mucha resistencia. Lo único que se nos puede complicar la cosilla. Es el escudo ese de 25 turnos. Que si llevamos... Personajes que no tengan mucho combo. Pues puede ser una putada. Por ejemplo... Bueno... Bueno aquí tiramos de Sammy. Pero ya. Ahí estamos. Eh... Lo bueno de llevar al vida y a Smoker. Es que tienen 6 de combo cada uno. Lo malo de... Aokijis y Rakuyo. Es que solo tienen 4. Ousup tiene 6. Por eso también es... Es... Bastante bueno. Y a ver si me sale algún orbe... Bueno mejor. No. Uno malo aquí. No. Vale. Esperaba que... Sobreviviese. Para pegarle con Aokiji. Pero... Veo que no. Madre mía. Tengo cargado el otro Aokiji también. Eh. A ver Sentomaru. Vamos a liarla. Anula el daño. Y... Bueno. Evidentemente pegar con Aokiji el último. El último. Pero... Eh... Eh... Lo que hay que hacer. Los 3 primeros. Si que deberían de ser más o menos... Smoker. Eh... Y al vida y sub. Los 3 primeros. Y los 3 últimos. Pues bueno. Eh... El doble Aokiji con... Con Rakuyo. La verdad es que no he caído en eso. Un fail por mi parte. También... Cosa que me he dado cuenta. Así con el personaje que empiezas a pegar. Le rompes la cadena. Los últimos golpes. Si le quitan vida. Así que eso es bastante bueno. Ahora mismo al vida le quitaría. Poca. Porque al vida es un poco floquilla. Y puedo buscar mejores orbes. O usar a Usuf. Yo creo que... La he liado. Ahora mismo me he aventurado demasiado. Y debería de haber tirado a Usuf. Porque ahora... Se va a bloquear. Efectivamente. Vale. Debería de haber tirado a Usuf. Madre mía. Nos baja la vida a la mitad. Y se pone defensa. Esto se va a poner... Muy complicado. Contra Sentomaru. Si... Va a venir bien. Eh... La habilidad de... Smoker. Me cago en todo. Y fallo. En el peor momento. Eh... Si va a venir bien. Porque como ataca cada dos turnos. Nos protegerá dos de los turnos. Así que... Eh... Bueno. Eh... Tenemos unos poquitos turnos... Más de protección. Pero tampoco muchos. Así que igual. Habría que usar prontito ya a Okiji. A ver si... Estoy esperando. A... Algún orbe bueno. Pero es que... No me sale. Y... Quiero fijar orbes buenos. Así que... Igual me acaba matando por... Por no usar a Okiji. Es verdad. Decir que... Que ahora con... La protección que se pone. Creo que no le puedes quitar más de 100.000 de daño en... Por cada personaje que le pegue. O sea... Si mi... Si mi Okiji estuviera... Super potenciado con el doble de ataque a strikers. Y orbe. Y potenciador de orbes. Solo le quitaría 100.000. Creo recordar. Que eso funcionaba así. Si no... Si me he equivocado. Pues dejármelo en los comentarios. Y... Así la gente se enterará de que... De que la he liado. Y que... De lo que hace realmente su barrera. A ver... Eh... Esto va a estar complicado. Porque me va a meter ahora... Otros... Casi... Bueno... 3.500. A ver... Me quito poquísimo, eh. 3.400. Uf... Voy a estar justito, eh. Así que... Igual... Bueno, yo creo que esto lo tenía que haber hecho antes. Tengo los dos Okijis. Debería de haberlo hecho... Bastante antes. Tendría... Un montón de... De turnos libres. Así que... Bien. 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 Vale. 194.000. A ver si le mato en este turno. Ay, es verdad, coño. El Sunny... No le quita. Porque como tiene una protección de esas de combo. Pues... Eh... Nada. Así que... Vale. Sentomaru... Menos mal que te has muerto. Porque no quería vermelas contigo al... Al 20%. No me acuerdo ya que hacía. Si lo he dicho hace un ratito. Ah, atacabas cada turno. Vale, 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 vale. Al 20% atacabas cada turno. Bueno. No ha estado mal. Es complicado, eh. Hay que admitir que es complicado. Ahí tenemos... Witch. Iba a decir... Ahí tenemos el... El... ¿Cómo se llama? El Cotton Candy. Pero también tenemos un pacifista. Que no lo quiero para nada. No vale nada como personajes. Así que nada. Espero que os haya molado. Y... Un saludo, chavales. YAHOO! YAHOO! ¡Suscríbete!